Una tremenda caída sufrió Harvey Waynesden en la cárcel de Nueva York, donde espera que sea dictada su sentencia, tras haber sido declarado culpable de los cargos de violación y acto sexual criminal. Según informes, el ex magnate de Hollywood intentó caminar sin su andador y se golpeó con fuerza en la cabeza, lo que produjo una contusión. Gracias.